de tu amiga. Sí, porque como te decíamos al principio del programa, Flor, hablamos con Marina Calabró. El otro día cuando la fuimos a buscar, cuando explotó la bomba, medio como que no quiso, estaba muy angustiada, nos pidió por favor que hoy no quería responder. Bueno, ahora se ve que se cansó y respondió. Habló de todo y nos dijo esto. A ver. ¡Feliz cumpleaños, Mari! Pero muchas gracias. Estoy más vieja que la última vez que nos vimos. Número redondo, además. Número redondo, 50. Así que la cámara, ¡atrás! ¿Cómo sigue tu día? Está el cumple de Ana Rosenfeld también. Va a salir para ahí. Sí, ahora me voy a la radio, después me voy al cumple de Ana y celebraremos como es un clásico y apagaremos las velitas juntas. Bien, bien. El lunes estabas como más sin ánimos, ¿no? Sí. De nada. Ahora que pasaron dos días, estás como más tranquila, suelta, no sé, es tu cumpleaños. Sí, un poco eso, otro poco que todo se hagan. Se acomoda y nada. Yo le doy para adelante. ¿Qué va a ser? ¿Hablaste con el círculo íntimo tuyo? No sé, más allá de la familia. Sí, hablé con todo el mundo. Así que nada. Ya está. Ya está. O sea, lo que pasó, pasó y no hay manera de deshacerlo, ¿viste? Me hubiera gustado que no ocurriera, que todo se pudiera. Si había tanto que charlar, charlarlo en privado. Y bueno, nada. Se hizo público, qué sé yo. No voy a ser yo la que se queje de que las cosas se hagan públicas, pero bueno. Los compañeros del AMA encontraron a Iriana ayer y bueno, ella se mostró como arrepentida. Ni yo me entiendo qué me pasó, cómo fue, que me dio como esa catarsis, esa necesidad, esa angustia. Era el lugar, no, seguramente no, quizás, pero pasó. Y ahora, evidentemente, estaba en mí y tuve necesidad y salió. Estamos en momentos distintos de la vida y necesito que los compartamos. No sabes qué le pasó, fue un impulso, necesitaba hacer catarsis. Como que en el momento reaccionó así, pero lo hubiese tratado de evitar. ¿La comprendés? ¿No sabés qué análisis hacer? No sé qué análisis hacer. Esa es una gran definición. Y sí, yo comprendo. Comprendo todo, qué sé yo. Estoy grande para... ¿Hacer análisis? No, para hacer análisis. No, para anclarme en los enojos. Estoy grande. Y como dice Mirta, la vida es corta. Así que... También dijo que le gustaría estar, participar de tu cumple. Va a estar, te llamó. No sé qué participación tiene ella hoy en este día que es tan especial. Bueno, supongo que nos veremos en lo de Ana. Así que... Está invitada, así que... Por eso, sí. Es un buen momento como para, no sé si hacer las paces, pero acercarse. Es que nunca nos peleamos, ¿no? No es que, viste, me dicen, ay, no, la distancia. Yo me enteré de la distancia en el mismo momento que ustedes. Y me enteré de los roces en el mismo momento que ustedes y no tengo que amigarme de alguien con quien nunca me peleé. Bueno, dos versiones completamente opuestas de una misma historia, ¿no? Dos miradas. Primero tengo que decir que la nota de Ileana es una gentileza de Lam. Porque no salió en el graf, lo decimos, eso salió ayer en Lam. Marina cuenta una cosa totalmente distinta. Ella dice que no sucedió esa situación, no siente que está peleada. Pero vos la ves a Ileana hablando el sábado y la ves súper... Sufre, sufre, conmovida desde el lugar. Se nota que Marina está enojada. Se nota, es obvio. No es para menos. Bueno, pero también hay una cosa. Pongamos, no, ya dijimos, ponete un momento en el lugar de Ileana. ¿Qué le pasa a esa mujer que está reclamando en cámara? Afecto. En definitiva está reclamando. Yo creo que la quiso exponer. Más allá del afecto, que creo que es real. Quiso exponerla para que la gente vea, en el criterio de Ileana, como otra versión de Marina. ¿Y qué sentido tiene eso con una hermana? Bueno, no sé, habría que preguntárselo a Ileana. Siendo una figura pública, es que yo la verdad la quiero muchísimo a Ileana. Pero se entiende el punto de lo que estoy diciendo. Pero yo, como Marina, no la perdonaría. O sea, no me enojaría. No, pero escúchame. No, pero la dejame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. ¿Cómo vio que mi hermana... Me escupió la torta el arroz de Perón. No, pero la vamos a reconciliar. No, pero la herida te queda. Obvio que la voy a saludar. Obvio que va a estar sobiando. Pero te queda una herida. No, no vengas al colegio. Esto va a costar. El mensaje que mandó Marina hoy, y no creo que haga mal en contarlo, porque fue en el grupo y estábamos todos. El mensaje que mandó Marina hoy, la verdad que Marina el lunes estaba muy dolida. Chicos, pero... Muy dolida. Yo a Marina hoy la noto más fuerte, porque es su cumpleaños y la entiendo. Claro, se apoderó. Y está con fiesta moderada. Pero de verdad yo la noté más enojada. Marina tiene una... Las dos están en crisis. Por distintas situaciones. Lo que yo veo. Totalmente. Y hablando con Marina también cuando hablo. Bueno, hoy hablamos con Marina. Bueno. Marina está medicada, chicos. ¿Y qué tiene que ver eso? Marina está con... Bueno. Ah, voy a decir por lo que le estás pediendo. Medicamento psiquiátrico. Está en crisis. No sé si por los 50, que lo dijo ella. No sé. Lo dijo ella hoy. Es un combo. La separación. La separa un combo. Un niño difícil. El trabajo. Pero también hay una cosa. Lo más difícil es la muerte. Tiene a la mamá. Sí. Y tiene a la hermana vivas. Entonces, me parece que esto, en un tiempo, va a ser como... Es decir, qué pérdida de tiempo. Sí. Qué pavada. Entiendo las dos. Están pasadas. También es verdad una cosa. Porque nosotros hablamos acá sentados. ¿Sabes lo que es grabar PH? ¿Cuatro horas con los tacos? ¿En pedo que te ponen? A mí me pasó. A ver. A mí también me pasó. Vos empezás a tomar. Por ahí estabas un poco sencillo. No es lo mismo. Uno se sienta acá y opina. Qué bárbaro. Pero estás cuatro horas esperando que llegue el otro. Son diez infeccios. Acá estás consciente. Ahí ya perdiste la consención. Ahí ya perdiste la consención. Parada. Parada con los tacos. Más o menos. Con los tacos. Y dices, bueno, tráeme un gin tónico. Por eso lloran tanto. Empezás con el gin tónico. Te baja la luz. Te baja la luz. No, eterno. Llega un momento que decís más. Sí, voy a decir cualquier barbaridad. La otra que se hace la buena y te pregunta con cara de yo no fui. A ver alguna que está con algún conflicto con la hermana. Y no pasa. Que es un padre famoso que es un monista. Y así. La, 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 la. Mira que vino. Te va a entrar. Vas entrando. Yo no sé si quería decir esto. No, no. Porque no escuchas sensible. Llega un momento que decís esto es muy largo. Voy a decir cualquier. Claro. Para que te pasara. Yo entiendo. Y sí, te digo porque yo lo que decís. Sí. Pero en este caso puntual, en este caso puntual, yo creo que ella quiso decir lo que dijo. Ella necesitó contarle a la gente, pienso esto de mi hermana o mi hermana hace o no hace tal cosa. Yo hasta ayer te vi la nota de Lan, pensaba como vos. Pensaba que había sido una guachada de Ileana, pero viéndolo. No, no digo guachada. No, ¿sabés lo que siento? Que Ileana lo que quiso, que erróneamente, porque no estoy de acuerdo, quiso llamar la atención de su hermana y dijo, me parece que esta va a ser una buena manera de llamar la atención de Marina. Ay, Pampito, por favor. Yo estoy con Pampito. Chicos, pero ¿dónde trabajan? Pero Ileana hace 30 años que labura en la televisión, en el teatro. Chicos, pero al margen de esto, está bien, perfecto. Pero repito y sigo insistiendo en esto. Cuando tenés que ocuparte de tus padres, no estamos preparados para hacerlo. Entonces lo que le está pasando a Ileana, por eso te digo, entiendo a Marina, pero también hay que entender a Ileana. Lo que pasa es que Marina dice algo que... A ver, las dos son de los medios. Chicos, hay algo... Pero también Ileana se puso a la madre, por eso la madre también sale y dice, ah, Ileana hay una... Única irrepetible. Sí, sí. No, pero digo, no es fácil, se ponen como criaturas. Entonces por ahí explotó. ¿Por qué explotó ahí? Y no sé, porque no sé, porque por ahí estaba cansada, pasada de rosca. A lo mejor no sabemos cómo fue el día de Ileana, porque nosotros la vemos tan producida, decimos, ah, qué barro, con la peluquería, se maquilló, por ahí vino de ocuparse de coca, llevarla al médico. Hay un montón de cosas que incluso me las dijo Marina, que no la voy a exponer, y no la sabemos. Entonces... ¿De qué? De Ileana no entiendo. De la familia, de coca. De todo, de todo, sí. Empezaron a surgir, empezaron a escribir un montón de personas contando cosas que no... Llega un momento que es bárbaro hablar desde acá sentados, pero digo, la realidad, la gente vivió otra vida. Sí, pero ella dijo algo... Aguárdame un segundo, chica, aguárdame un segundo, porque tengo un take que tengo que presentar. Pero también quiero decir que hay algo que mencionaba el sábado, y Ileana Calabroca hablaba de la vida y el trabajo. Ella hizo mucho énfasis en eso, en decir, hay una vida que es mejor que el trabajo. El trabajo está bien, está bien trabajar mucho, está bien que uno le dedique, pero la vida es mejor, siempre. Y eso es cierto. Marina labura muchísimo. Tal cual, pero la hermana le estaba diciendo esto, pero bueno, no es la primera vez que se pelean las hermanas Calabro, y tenemos este compacto, mirá el archivo. Llega un mensaje, soy Lanata, este es mi teléfono, quiero hablar un minutito con vos. Te voy a decir algo duro, me dice, sé que tu cuñado tiene una mina fija en Panamá, sé dónde paran, hay una grabación que lo acredita. Ella cree todo lo que dice, ella cree todo lo que dice Lanata. Ahora, la persona que conoce desde los 11 años, no le creyó. Chicos, acá estamos discutiendo. Te usó porque sabía que me iban a venir con esto, y que yo por ahí le podía soltar la mano a Fabián, y que se trascendiese todo eso. La pregunta que yo hago es, ¿cuál fue la gran ventaja? O solo es su bondad, el amor por mi papá que quería salvaguardar el apellido Calabro. Lo que yo pregunto es muy concreto, ¿cuál fue la gran ventaja que sacó Lanata llamándome por teléfono? Saliste, hablaste, vos hablaste toda la semana. Lo único que pedía que te hacen es decir, acá, para filtrar ese dato, ¿me necesita a mí? ¿O lo puede decir a cualquiera? Que no se victimice a Iliana, porque ella fue amante de... Emilio Dizzi. Esa también de una gran, sabía que era un tipo casado. Esa se hacía de amiga mía, y esa lo buscaba, yo doy usted. Marina se peleó con Iliana. Llegaron a un acuerdo, Iliana y Elvira. ¿Un acuerdo? Secreto. ¿Secreto? Rottenberg la junio. Confidencial. Confidencial. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquila. Tranquila ahora que un poco le ponemos punto final a esto que tomó un remolino mediático que creo que no le se viene a nadie. Bueno, entonces Marina no está de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Te peleaste con tu hermana? ¿Qué pasó? No, pelear no me peleé. Ahora, si me preguntás si me dolió que no me cuente que había firmado un acuerdo extrajudicial con Elvira, sí, me dolió porque me parece que todos, qué sé yo, Antonello, Coca, yo, le hicimos el aguante. Y bueno, me parece que me merecía no enterarme por un colega. Y quiero saber si Marina se dignó a presenciar el momento revolucionario actoral de su hermana Iliana Calabro en Perfectos Desconocidos en el Teatro Melos. Decímelos. No, no, chicos, no va a venir, parece. ¿Cómo no? Lamentablemente, creo que... No, no, me dijo que no, que tiene que definir su futuro laboral. Tiene unas propuestas que todavía, hasta que no tenga cerrado, pero cuando lo termine de cerrar, se terminó la temporada. Y sigue. Estaba en mi cara para meme porque no podía creer todas las cosas que sucedieron, pero bueno, esto ya es de larga gata. Sí, porque generalmente también, o sea, qué sé yo, me parece que si no... Vos decís, trabaja mucho, yo también trabajo mucho, yo con mi hermana negocié, negocié. Cuando mi mamá estuvo internada, dijimos, bueno, Pato dijo, tiene horarios más flexibles, yo me ocupo de mamá en el hospital, en el sanatorio, y vos vas cuando salís. Obvio, porque vos laburás de otra manera. Pero lo hablamos, porque sabíamos, y ella sentía culpa también porque decís, en realidad yo sentía culpa más que ella, porque la que se ocupaba más era ella. Ella después, mi hermana vivía afuera, se fue a vivir afuera, y le dije, no sientas culpa, me ocupo yo ahora. Y fue lo que pasó. Pero se habla, porque igual su hijo me podría pelear. Eso que vos estás mencionando ahora, yo tengo muchas historias de familia, de gente cercana, que también pasó, digo, un caso puntual de un amigo, que tenía su mamá, y él se dedicó a su madre, y tenía un enfrentamiento con su hermano, y ni siquiera parecía. Son elecciones. Entonces, claro, y él lo vivía con un amor también. Claro. Pero estaba dedicado, ¿eh? Dedicado a su madre. Lo que pasa es que lo que plantea Ileana, chicos, es como la deja a Marina en un lugar como que prácticamente ni la va a ver. Claro. Y eso no es verdad. No es verdad. Porque te digo porque, lo digo con conocimiento, no es que la defiendo porque la defiendo, porque trabajé muchos años con Marina, y teníamos una relación muy cotidiana durante muchos años, y yo la escuchaba hablando por teléfono, haciéndose cargo de quién iba a buscar a la madre, de que estuviera acompañada. Y eso es una hija que está, digamos, la está cuidando a Ileana. Por mal de que no esté físicamente, quizás porque está yendo de un laburo al otro. Pero sí está a cargo de su mamá y pendiente. Pero la nota de Coca, no digo que Marina no la vea porque es como bien vos decís, pero la nota de Coca también fue contundente. Cuando a Coca le preguntan, dice, con Marina tengo más relación porque Marina vive en la esquina. Con Ileana. Perdón, con Ileana. Tiene que ver con una cuestión de distancia. Con Marina la veo muy poco porque vive lejos y trabaja mucho. De alguna manera Coca lo dijo más suave. Es que chicos, es verdad que trabajamos. Es que viste que después los dichos por decir por algo son cría, cuervo y te comerán los ojos. Bueno, hay familias que a veces tienen los hijos preferidos también. Bueno, y ese es el punto. Hay familias que funcionan así, que está malísimo, pero bueno. Flavio lo contó claramente. Calabro, lo decía siempre, que su hija preferida era Marina. Porque Marina era la que tenía el título, porque Marina era politóloga. Entonces tenemos que pensar que de que murió Calabro Marina quedó sola. De madre y hermana. No, pero viste que siempre esas cosas se dividen. A ver, mamá con una, papá con otra. Siempre pasa eso. No sé, para mí en la familia tendría que demostrar todo el tiempo. Pero creo que Ileana pudo dar vuelta a toda esa situación cuando andó el bailando. El cantando. El cantando. Porque cuando Ileana, también no podemos dejar de mencionar, yo ayer lo decía, ella es egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Sí. Que son cinco o seis años. No es que fue una por ser hija de Calabro, la pusieron en el programa, hacer la lara, la lara, la lara. No. Tenía que demostrar a Ileana todo el tiempo. Por eso, tal cual, estudió un montón. Y después, me parece que con el cantando, fue como esta cosa de que ella logró un lugar importante y que creo que el padre estuvo en ese momento muy orgulloso de ella. Y la mejor imagen fue el Martín Fierro. No sé si recuerdan, teatro Colón. Cuando le dan el homenaje a Calabro, que para mí fue una imagen divina, porque por primera vez, después de todo lo que había pasado, también se juntan las hermanas también en ese escenario. Fue súper emotivo. ¿A ellas estaban distanciadas ellas? ¿En ese momento? No, no, es que ellas nunca estuvieron. Sí, porque fue después de lo de Rosy. Yo creo que hay competencia entre ellas. Pero nunca estuvieron distanciadas. Para mí es eso también. Pero Laura, distanciadas no, pero lo de Rosy fue una quiebre acá. Pero una cosa es que haya reproches en tu casa y otra cosa es lo público, chicos. Claro. Que pasa en las mejores familias. Pero si han estado distanciadas. Hay hermanos separados por tema de plata, de padres. Obviamente. Pero otra cosa es que lo era público. Aparte la sangre no quiere decir nada muchas veces. El problema es la exposición. Para mí el reproche, hacerlo en tu casa, en tu café, en tu familia. Invitar a tu hermana a tomar un café, no sé. Pero ¿por qué es la cuestión de Irana? Quizás tuvo la necesidad de hacerlo también. Es una mujer grande. No tiene 14 años. No es una chica que no tiene experiencia. Obviamente que no. Yo me pondría en PH a contar mis problemas personales con mi familia. No lo haría. ¿Me entendés? Pero te digo, ¿qué le habrá llevado a una mujer con la experiencia que tiene Irana? Algo la llevó. Eso es el pensar. ¿Por qué no pensamos más allá? Es decir, una persona que tiene más de 50 años, que se pone enfrente de una cámara y dice lo que dice sabiendo las consecuencias. Porque atravesó muchas cosas. No, mi Dios. Fue dirigido. ¿Es esto? No, mi Dios. Para mí no se dio cuenta. Para mí no se dio cuenta. Por favor, ¿cómo no se va a dar cuenta con todo el cariño que le tengo a Irana? Ella sabía lo que esto iba a generar y evidentemente cuando vos querés tirar de un lado a alguien, es buena mina, pero se equivocó. Y lo hizo a sabiendas de lo que iba a generar. Este es un vuelto que le tira a su hermana por la cabeza. ¿Por qué? No lo sabemos. Sacamos conjeturas. Pero es algo que tienen que hablar ellas. Totalmente. Sí, obviamente. Pero como está expuesto nos da derecho a hablar. Nosotros hablamos porque lo pusieron. Tiene que hablar con ellas. Yo siento que... Hubiese sido mucho más sano hablarlo en privado. Pero a lo mejor... ¿Vos estás seguro que no lo hablaron en privado? Porque a lo mejor también hay una cosa... ¿Pertauro, vos lo harías en televisión a esto? No, yo creo que no. Pero vos me hacés cada pregunta. Nosotros nos decimos cada cosa. Sí. Es que yo te veo con tu hermana. Perdóname, vos me hiciste decir algo que no quería decir y lo tuve que decir. Porque tenía la cámara acá. Entonces, no digamos. Porque nosotros nos vamos de boca también. ¿Vos lo mostrás en tus redes? Yo no lo muestro en mis redes. Perdóname. ¿Yo qué estoy mostrando en mis redes? ¿Lo vi en tus redes? No, yo no mostré en mis redes. Bueno, pero se sabía. Hace mucho. Pero lo hablaste con Guido primero y con Santiago. A la mañana. Bueno, los chicos, no. No, no sé. No lo pregunten porque me estoy perdiendo. Yo estoy haciendo un paso de factura. Te digo porque... Te digo para que sepamos que... Yo a veces escucho como que parece que nosotros si éramos Discovery Channel. Nosotros trabajamos en esto. Y a veces nos vamos de boca. Y si... A ver. Y no todos los programas son iguales. ¿Sí? Digo eso. Pero vos sabés medir las consecuencias porque sos una mujer grande. Yo me enredo. Claro, pero igual lo que haga la Tauro no haga la Tauro no importa. Lo importante es lo que sucedió. Yo no hago problema por eso. Lo que hicieron ellas. Yo lo que te estoy diciendo. Generalmente no voy a un programa. Ahora, te puede pasar y te puede pasar. Por eso lo entiendo porque nosotros vamos a programas. Y te estoy explicando que no es lo mismo PH que este programa. Porque este programa se va en vivo por empezar. Claro, y tenés que decir... Es rápido. Pero perdón. Exacto. Y Liana, ayer en la nota que le dio a Lam, creo que fue ayer, sí, contó que, bueno, obviamente los programas de que se nutren, de lo más picante, obviamente, si no pondríamos en una planta a ver cómo se riega. O sea, que eso que ella dijo venía como de todo un corolario anterior, que ella venía hablando de Marina y que eligieron, por supuesto, la mejor parte. Lo mismo que le pasó a Flavio y a Flor Viña. Claro, ella explicó que dijo que había hablado bien de la hermana, o sea, que tenía un sentido de ser lo que dijo. Igual, lo que dijo, lo dijo y eso para mí no le resta responsabilidad. Yo estoy convencida, a ver, Liana fue panelista en Lam, yo era compañera de ella, ella sabía cuándo, y es una excelente persona, sabía cuándo hablar, cuándo no, por eso digo, lo que dijo, ella sabía muy bien, estaba direccionado el mensaje. Algo pasó ahí que no creo que ninguno de nosotros sabe. Pero también es cierto que cuando queremos guardar algo, nosotros lo guardamos. Por supuesto, por eso digo. Y cuando no queremos preguntar a alguien también, porque a Marina hay ciertas cosas que no le preguntamos también. Sí, se la cuida mucho. Debí preguntarle a vos algunas cosas a Marina. Yo con Marina hablo muchas cosas en privado también. Bueno, yo también hablo mucho, pero se la cuida. Pero bueno, ¿cómo te cuidaría vos, Tauro? No sé si a mí me cuidan tanto. Sí, a vos te cuidaría vos. No sé si a mí me cuidan tanto. No, yo sí. ¿Me preguntás por mí? Yo sí. No sé, no sé. Y hay muchas cosas que nos cuidamos nosotros, porque somos compañeros de trabajo. No, yo creo que sí, yo soy de cuidar, no sé si todo el mundo me cuida. Bueno, yo sí. Pero sí siento que hay privilegio. Y no está mal, porque hay código. Yo con Marina tengo recódigo, pero digo, también es cierto. Es que le estamos dando más a Ileana que a Marina. Y lo que pasa es que la atacada fue Marina. Porque también es cierto, también es cierto que nosotros trabajamos todo con Marina. Es distinto. Yo con Ileana no la conozco, no trabajé, no sé cómo es. No, pero en este caso. Pero por eso se la cuestionan a Ileana, que es una mujer grande que decidió exponer algo, digo, consciente seguramente de lo que hacía. Y igual no está diciendo nada malo tampoco. Le está diciendo que trabaja mucho y que piensa en la familia. No, ¿sabés qué creo? ¿Por qué se lo dijo? Porque Ileana, que es súper joven, está un poco más a la vuelta de la vida que Marina. ¿Qué quiero decir con esto? Sus hijos ya se recibieron, viven en otros países, creo que uno seguro, el otro no sé si está en Argentina o no. Tiene una nueva pareja. En Brasil. Bueno. Sí. Marina tiene una hija más chica, de la misma edad que la mía, porque hablamos de ese tema. Me parece que Ileana habla desde otro lugar, que Marina todavía no le tocó atravesar. Pero por ahí hay otra forma de decirle, che, hermana, baja un cambio, labura menos. Sí, puede ser. No sabemos. Eso es lo que nosotros especulamos. La verdad que la interna la saben ellas solas. Ojalá que hoy se encuentren el cumpleaños y puedan hablar, porque es una familia muy querida.